¿Qué es la política local? Miren, Leónel Fernández se queja de la falta de planificación de este gobierno, a lo que de inmediato y de manera contundente el expresidente Mejía sale diciendo, ¿qué sabe Leónel de planificación? Luego se mete en el dimidirete, aunque originalmente era dirigido a él, el presidente Luis Abinader y dice entonces que su estilo de gobierno no es rehuir a los problemas sino enfrentarlos. A lo que de inmediato entonces Leónel Fernández responde en alusión a esas constantes críticas o comentarios que hace el mismo presidente, aunque ya dejó de hacerlo, y algunos funcionarios aludiendo ya sea al pasado o a cosas que están ocurriendo actualmente en el resto del mundo. Leónel dice, yo recibí el país con una crisis, la crisis del 2003, 2004 y nunca me quejé. Lo primero es que me voy a detener ahí. Eso no es cierto. Yo a mis 41 años recuerdo perfectamente a Leónel que cuando era acorralado debido a situaciones que a nivel macroeconómico o incluso en lo micro no eran las más deseables o las más idóneas, de inmediato Leónel salía con el cassette de la crisis bancaria. Entiéndase que en verdad Leónel sí se quejaba, pero de repente Leónel ha olvidado eso. Ahora, los peores, y aquí es donde viene ya el asunto, que quiero que ustedes me capten y donde yo quiero que ustedes me caigan atrás. Los peores somos nosotros, porque somos los que le damos vida a ese dime y direte de golpes bajos, que cuando usted va a buscar inmediatamente detrás de las palabras, se encuentra con un hueco, se encuentra con un vacío. ¿Por qué? Porque no hay absolutamente nada detrás, nada que le sirva a usted como ciudadano para edificarse. ¿Y por qué es importante señalar esto? A lo que voy. El día Lotedón, el pasado domingo 28 de mayo, Día de las Madres, culminó con sus sorteos de un millón gratis para todas las madres dominicanas. Fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades como Quimabajo de la Vega, Mao, Esperanza y de la provincia Sánchez Ramírez. Esas familias recibieron un millón de pesos totalmente gratis, gracias a la promoción de Lotedón y El Agarra 4. Super Lotedón te recuerda que todos los días El Agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos. Acertando los cuatro números con tres números te ganas 50 mil pesos y si acertas dos ganas 500 pesos. Lotedón, tu lotería de las dos. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Durante décadas usted ha escuchado de la necesidad de que los gobiernos, por ejemplo, regulen a las empresas, regulen al mercado. Pero durante ese mismo lapso de tiempo en paralelo usted ha escuchado que los mercados tienen la capacidad de regularse a sí mismos. A lo que yo digo, ni el mercado como tal, ni el Estado, confiando en él en términos ciegos para eso. No, nada que ver. La regulación como tal es una función que debe quedar estrictamente en nosotros. Y de hecho, aunque no lo sabemos, de manera consciente se da. Se da constantemente la regulación, pero no está en los mercados, repito. No está en los gobiernos, está en nosotros. Y les voy a explicar de inmediato dónde se da esa facultad social de la regulación. En el temor que pueden sentir los gobiernos. En el temor que pueden sentir las grandes empresas. A las reacciones de las masas. Y en función a ese temor, cómo ellos van enmendando las cosas. Es ahí donde se da el terreno para la regulación a nivel socioeconómico y en términos políticos. Señalo esto porque somos nosotros los que tenemos que conducir el nivel del debate. En la medida que nos quedamos como entes pasivos, que escuchamos, aplaudimos y nos reímos, no estamos contribuyendo en absolutamente nada a elevar el nivel del debate político. Que irónicamente decimos que es superficial, que es totalmente o casi infantil, que es de ñames, pero caramba. Y aquí no quiero excusar a los políticos. Pero ¿qué va a pasar? Son seres humanos. Son seres humanos que modelan su conducta en base a estímulos. ¿Qué van a hacer ellos si ven que nosotros les celebramos el chiste? ¿Qué van a hacer ellos si ven que nosotros comentamos sobre sus más superficiales declaraciones? Y cuando un político, y aquí no me refiero ni a Leonel ni a Bulquerque, que quede claro. Y cuando un político trata de abordar un tema de manera compleja, lo peor que hacemos es reírnos de él, tildarlo de pretencioso intelectual, o tildarlo de ser un culano que le está echando vainas al resto de la sociedad. No hay escapatoria. Somos nosotros mismos quienes tenemos que regular el nivel del debate político. Y eso, créanme, que un político hoy día tiene cómo medirlo. Tiene cómo saber cuándo un tema que él toca produce enganche y cuándo no. Porque las estadísticas, las métricas de las redes sociales están ahí. Están ahí y las puede ver cualquier persona. Hay una gran cantidad de ellas que son gratis. Naturalmente, el gran pliego de estadísticas o de métricas de cómo impacta un contenido, un discurso, si usted quiere tener acceso a la mayor totalidad, tendrá que pagar. Y muy caro. Pero aún así, hay un gran material, un gran número de estadísticas disponibles gratuitamente, que incluso a los más lejos nos permiten, o les permiten, pues ir calibrando cuál discurso impacta y cuál no. Somos nosotros los que tenemos que regular el debate político. Somos nosotros los que tenemos que impulsar el nivel de la política hacia arriba en términos cualitativos. No le deje eso al político. No le deje eso al empresario. Porque si usted ingenuamente se queda como un ente pasivo, adivine qué. Tendremos pan y circo para rato. Como yo soy parte de la producción de Anevis Santos, tengo acceso a información privilegiada. Cuando Torentino le dijo, están infiltrados con usted ahí, eso tiene que ver con lo que dice Edwin. Esas bandas operan con el amparo de las autoridades. Y, esa amenaza no se iba a hacer pública. A la procuradora dijeron que no le hiciera público. Desde adentro. No se iba a hacer pública. Se filtró. Le llega a Torentino. Le llega a Torentino, que es el primero que habla con hombre y con... Aparentemente... No, porque el primero que habla de Torentino. ¿Quién? Rafael Guerrero. Rafael Guerrero. Rafael Guerrero fue que le filtraron eso. Sí. El que está hablando primero de esa amenaza a la procuradora es Rafael Guerrero. Ahora, Torentino dio otros detalles. Pero entonces aquí Torentino está mintiendo porque en el video que hace Torentino, en el video... No, él da el nombre. Él sí es el primero que da el nombre. Él dice... Él dice... Él dice... Él dice... Que es que le amenazaron y dijo que es un traficante, narcotraficante dominicano que opera en España. Pero vamos a ver... Así dijo Rafael Guerrero. La orden era, no se puede filtrar esto a la prensa. Vamos a resolver internamente. Se filtró. ¿Quién lo filtró? ¿A quién más le convenía que se filtrara? ¿A quién más le convenía que se filtrara eso? Le están amenazando a su hijo. Pero ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace con gente...? Pero tú sabes por qué no querían filtrarlo, ¿verdad? Pero espérate, espérate. Sí, yo lo sé. Yo entiendo eso. Pero sé qué decirlo. Yo entiendo que quienes dicen... Yo entiendo que quienes dicen... No lo digan para adelante. No lo digan para adelante. Son la gente que están asociadas con ese narco. Ahora, yo lo que te pregunto es ¿por qué ella no filtra esa información con comunicadores africanos? Afines a ella. Porque iba a ser muy obvio. Porque iba a ser muy obvio que lo filtró la gente de ella. El asunto es que aquí las autoridades, señores, desde hace años... Coñata rarísima. Desde hace años aquí las autoridades saben exactamente... Claro. Exactamente dónde están los mayores puntos de drogas, ¿verdad? Bandas como la que lideran este tipo de personas, las autoridades saben dónde están cada quien. Eso fue lo que... Lo que hacen es un nivel de control. De control. No de eliminación. De control. Obviamente, este señor se cometió un exceso. Amenaza a la procuradora. Pero aún así, haciendo esa amenaza, la orden de adentro... No, esto lo vamos a manejar internamente. Por eso la procuradora ni nadie hace una rueda de prensa de ellos, ¿no? La vaina se filtra a la prensa. Y entonces ahí, bueno, la procuradora no va a mentir. No, y claro, por supuesto. Ya no es culpa de ella. No de esa... No es solamente que no lo niega, sino que es la primera vez que escuchamos a la procuradora con una voz de preocupación y entrecadada. Claro, porque la amenaza era hacia su hijo. Ni siquiera era para ella. Ni siquiera como la infamia del señor Jean Alain Rodríguez. Ni siquiera en aquella vez. Si no así, o sea... Fíjate que ya tienen todo ubicado, ya saben todo... Porque según Tolentino, Tolentino fue el que le dio demasiados datos a la procuradora cuando empezó a hablar de la cárcel de San Francisco, de la cárcel de Moca, de la cárcel de todo el Cibao Central. Él fue el que empezó a dar más detalles específicamente de dónde operaban estas células de los integrantes del... vamos a llamarle... Nada de lo que dijo Tolentino, creo que la procuraduría estaba ajeno a eso. La propia Miriam Germán estaba ajeno a eso. Bueno, pero por ejemplo, lo que tú dijiste es muy importante. Cuando viene, digamos, la recomendación de parte de la gente, la procuradora diciéndole que esto no se haga público. Nosotros vamos a tomar las cartas en el asunto, pues, para que no se filtre a la prensa. Ese hecho, ese hecho te marca muchísimas cosas. Lo que estaba diciendo Edwin, cómo esa gente trató de proteger a las mismas socios de la procuraduría, de la DNCD, de todos los que tienen que ver con la protección que se le da a la J y a la otra pandilla que está en lucha. Hay una guerra... La mezcla... no me acuerdo cómo se llama la otra pandilla. Es interesante. Lo más importante de este episodio, señores, es que sepan que hay una guerra de fuentes y de los comunicadores preferidos de esas fuentes. En este caso, se le filtra algo a Rafael Guerrero. Pero vemos que lo que revela Tolentino es agua pasada para la Procuraduría General de la República. ¿Qué puede eso decir? Lo que yo pienso es que las fuentes de Tolentino pueden ser parte interesada, que está muy asociada a ese señor de la J. ¿Cómo así? Asociada a la J. La misma fuente. ¿En qué le conviene? Le están dando... Oh, pero van acá. Si ya, si es como tú dices... No, no, no. De que revelaron... ¿Cómo te dicen? Bueno. Bueno, de lo que te dijeron, ¿no? De lo que te han revelado. Yo sé que tú no quieres revelar quién fue el que te dijo esa vaina. Si Tolentino da esa información, ¿verdad? Tolentino da esa información y eso ya lo sabe la Procuraduría General de la República. Quiere decir que lo que ya se calentaron y se están viendo expuestos, están dando información ahí para que digan la vaina y ellos quedan como medio... O sea, como limpiarse. Como de alguna manera limpiarse. Soy yo, pero mejor lo tiro para que... Porque no es verdad que si hay fuente y hay cosas que se le dan en la Procuraduría General de la República que la Procuradora no sepa. Ah, y si estos sueltan información, ¿por qué no la sueltan ahora, Tolentino, otra vez? Pero aquí también hay otro elemento que Carlos Rubio... Carlos Rubio dice en su Instagram lo que dije hace ratito. O sea, que hace más de tres o cuatro años él ya había puesto en la Procuraduría algunas documentaciones... Claro, no iban a hacer nada. acerca de la Jota. Ya él había dicho hay una banda que se dedica a esto, su cabecilla está en España y no hicieron nada. No iban a hacer nada. Y no iban a hacer nada ahora, tampoco iban a hacer nada si no se filtra la información. Eso es el cuestionamiento. Si no hubiera venido la amenaza de la Jota hacia la Procuradora, no hubiera habido esto. Si no se hubiese filtrado la amenaza. No, si no viene la amenaza. No, es que si la amenaza vino y se iba a ocultar y eso no iba a pasar más nada de ahí. La represión viene porque ya se filtró y hay que hacer algo. Salió la Procuradora llorando en televisión. ¿Me entiendes? Ya ahora lo tienen a todos, ya tienen ubicado a todo el mundo, ya han cerrado palos y punto de droga. Pero hay que darle la gracia a la Procuradora porque fue ya que lo filtró. Y el operativo no fue cualquier cosa. El operativo hubo una muestra de que sí, pero pero muchos de esos tigres se han chupado su amenaza. Oye, y es un operativo grande. Supongo que habrá que habrá algún procurador que se habrá chupado esa amenaza y quizá alguno que otro procurador se deja Ojalá Ojalá que este caso Ojalá que este caso haga que se llegue a estas autoridades que están protegiendo desde hace mucho tiempo a este a este clan de la Jota y al otro. Ojalá Ojalá que esto destape mucho mucho de la corrupción que hay en esas instituciones militares y policiales Se va la Jota y llegará la W que va a ser peor. Esto es La Quinta Pata el señor José Maracayo Fernando González Edwin Cruz Recuerden suscribirse darle like activar campanita compartir y todo eso.